Mira, 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 pa ¡Ah! ¡Ahí se acabó! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Cómo viste eso? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo... ...video Hace cuánto tiempo que no hacía eso Hace cuánto tiempo que no grababa un video O sea, es que no inventes No voy a saber comentar No voy a saber jugar No voy a saber hacer nada Es que hace mucho tiempo que no subo un video Que no edito, que no hago miniaturas Que no hago nada de YouTube Nada de directos, porque tampoco he hecho directos O sea, bro ¿Cómo va a salir este video? No tengo idea Pero ¿saben qué es lo que sí tengo idea? Que tengo muchas ganas de grabar Hoy me levanté Y fue nada más pensar ¿Qué tengo que hacer de la escuela? Y hoy no tengo nada que hacer de la escuela Así que En cuanto me desperté Porque son las nueve Ponle que me desperté ¿Por qué les estoy contando mi vida? ¿Les interesa mi vida? Bueno, igual y si no les interesa Se las voy a contar Me desperté hace veinte minutos Treinta minutos Y fue como que Tengo ganas de grabar Y aquí estoy Grabando Pero no sé ¿Qué es lo que voy a grabar? Se los aseguro que no tengo idea Simplemente van a ser unas partidas de Skywars Hace mucho tiempo que no juego Skywars Y pues De tanto tiempo que no juego Pues ya se extraña Así que sin nada más que decir Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno, y pues estamos de vuelta En la primera partida A ver A ver A ver Primero que nada Les quiero decir Que este video Va a ser una partida O sea, van a ser partidas normales No tengo nada planeado No tengo nada pensado Así que Es más ¿Sabes qué? Voy a poner El texture pack más loco del planeta Yo que sé Algún título con un texture Ah, mira, 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 mira Este No, amigo Ya tengo título Espectacular El texture pack Que se utilizaba Hace 20 años Bueno, no se crean No, no tengo idea Qué título le voy a poner Pero lo que sí sé, chicos Es que tengo muchísimas Muchísimas ganas De grabar A ver, espérate Me acaba de llegar un mensaje Uy, acabo de poner un mensaje Bueno, ya Aquí Eso después se los cuento En otra historia En otro momento Porque en este momento Quiero que vean Cómo le doy un ¡Pum! Ay, la madre Casi te doy También pues no he jugado Nada, eh Así que si piensan Que voy a rejitear a todo mundo Pues están en lo ¡Madre mía! ¡Pero qué te! Bro Me, lo estaba Le estaba pateando El trasero Y de la nada Me dices que me estaba pateando A mí el trasero What the fuck, bro No se hace Monwag No se hace Britney No se hace nada de eso Así que no sé No piensen que voy a ser El más El más mejor Es que Es que mi habla Es el mejor Oye, ¿puedes dejar de Puedes dejar De lanzar Asquerosas flechas Por favor Hijo de tu madre Puedes dejar De lanzar Flechas Que me tienes Hasta Arriba Gracias Y luego llega otro Y luego llega otro Hola campeón ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Porque mira Mira cómo me voy corriendo Porque me lanzaste poción Mira, 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 mira Ah, y se acabó Oh, what the fuck ¿Cómo viste eso? What the fuck Is that shit, bro? Oh my God Amazing 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 Fucking amazing This is Amazing Bro Dig it Dig it Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ya después de todo lo que me acaba de pasar en este video No sé si realmente estoy preparado para volver a hacer videos O sea No, la neta, sí La neta, sí Yo nací para hacer videos Yo nací para andar gritando como subnormal dentro de mi cuerdo Gritando porque alguien me mata en Minecraft Para eso nací ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? I am dog Eres un perro Pero si los perros no juegan Respecto a O sea, porque Muchos de ustedes no sabían cómo estaba todo el rollo Pues yo estaba O sea, a ver A ver A ver Que quiero decir muchas cosas y no digo nada a la vez Actualmente Yo estoy Que se me salió un gallo Estoy en último O sea, en el último semestre De la universidad O sea, ya terminé mi carrera en un 90% Se podría decir Entonces Estoy en etapas finales Entonces Por eso Tenía proyectos Tenía tareas Tenía un montón de cosas Y como saben Yo siempre he dicho Que le den prioridad a la escuela Porque a fin de cuentas Es lo que te va a dejar un futuro La madre que te trajo No soy palmita Hijo de tu madre Eres Palma Carlos O sea, me estás diciendo en serio que eres tú Y me copiaste el nombre, desgraciado Es que yo tengo el barranic Y me puse Y se marchó Y me puse No soy Cubo Carita feliz Ah, no era él Es otra persona XD Y también Durante todo el tiempo Que he tenido Digamos que libre Hablando de hacer videos Hablando de hacer Directos Porque antes Yo tenía Yo tenía Hasta un horario El cual lo tengo anotado En un pizarrón Que tengo en mi cuarto Para saber A qué hora iba a grabar A qué hora iba a hacer directo A qué hora iba a editar A qué hora iba a hacer A comer A qué hora me iba a listar Para irme a la universidad Entonces Ya digamos Que cuando dejé de hacer videos Y eso Pues dejé eso de lado Entonces Me puse a pensar Más claramente Qué es lo que iba a pasar Con el canal Y pues yo creo que Respecto a eso Voy a hacer otro video Si es que este video Tiene mucho apoyo Si tiene muchos likes Si les interesa Porque Digamos que las cosas No son tan fáciles Como parece La madre que me trajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Hazte pa' allá Hazte pa' allá Hazte pa' allá Hazte pa' allá Uyú Espérate Espérate Agua Agua No tengo Ah no Si tengo Si tengo Si tengo Si tengo La madre que trajo Ahora todos me están pegando No sé si están viendo Que tengo barraní O si tienen Algún tipo de De instinto supremo Que hace que puedan saber Quién soy yo Porque parece ser Que me están haciendo Un poco Del 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 Ese vato venía por mí El otro también venía por mí Se marchó Madre mía compañero Un poco Un poco pro Tienes que hacer Tienes que ser Para poder hacer eso No No cualquiera puede hacer eso Que acabas de hacer Epa 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 Como te quedó el ojo Como te quedó el ojo A ti también No dale También a ti Ejeje Ejeje Vengan 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 que tengo cosas que darles Vengan Tengo cosas que darles Mira a ti Tengo una ronda De 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 espadazos en la cara ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No tengo velocidad A ver A ver ¿Cómo le hacemos? Mira ese va Ya sé Me estoy comiendo manzanas A lo imbécil Pero déjenme Acabo de empezar a jugar Se me olvida Como se juega Hola amigo Epa 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 Ay pensé que era lava Esa es la lava Ya no sé cómo te usan los controles Se los juro A ver Esto aquí Esto aquí Perfecto Hola amigo Me dejan regenerar un poco de vida A ver ¿Sí o no? Pelea bro Ay tú sales corriendo antes Tú salías corriendo ahorita Y ahora me dices que 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 pelee ¿Quieres que pelee? ¿Quieres que te rectee bro? ¿Quieres que te rectee? Mira y luego viene el otro Viene el otro desgraciado El otro desgraciado viene Ah no venía Y bueno Con esta partida La voy a hacer Lo más intensa Que puedo O sea Directamente voy a tratar de No Son cofres extremos No ¿Por qué? Yo no quería cofres extremos Bueno Uno Dos Tres Cuatro Ay No te sal A ver Contigo necesito un arco explosivo Arco explosivo Empuje de flecha Empuje de flecha Tres Arco penetrante Mira vamos a hacer algo Se marchó A ver a ver a ver Se marchó Eh ¿Qué? 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 Uh Llevo tanto tiempo Sin grabar un video Que ya a este punto Que llevo alrededor De 20 minutos grabando Siento que no puedo Con mi garganta De las primeras Eso sí se los aseguro Que baboso Iba a agarrar el arco Y me pasa eso Eh Oye ¿Por qué me vine para el medio En vez de irme? Mira ahí viene un barco Ahí viene un barco Oye ya tengo 6 ender Pero es que pedo Voy a dejar que venga Bájate Bájate Tengo unos gallos increíbles Pero bájate bro Voy a hacer así como que Estoy aquí abriendo este cofre Estoy aquí abriendo Este A ver a ver ¿Dónde está el cofre? Aquí Ahí no me salió Ya saltó Todavía no Es que no salta nadie Ok Voy a tener que ir por una persona Porque parece que Nadie quiere venir Nadie quiere hacer nada Así que Mira Me como esta manzana Ya sé que tengo la regeneración De la otra Pero Hola ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues yo que me alegro Porque ¡Ayuda! Creo que no fue una buena idea Volver a grabar videos Tell me Why'd you have to go And make things so complicated See the way You're acting like Somebody else Gets me frustrated Life's like this You You fall And you crawl And you break And you